Bienvenidos. Realmente, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el EDN, que es la Escuela de Dirección y Negocios de nuestra facultad, y el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, el IMEL Lomas, tenemos un placer, un honor enorme. Estamos ya próximos a nuestro 50 aniversario como universidad, y hoy es un lujo poder compartir un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de desarrollo personal, directivo y profesional, que es tener un invitado muy especial. Se trata de Alberto Levi. A mí me es muy fácil o muy difícil poder escribir a Alberto Levi. Voy a empezar por lo muy fácil. Sin lugar a Alberto no solo fue mi profesor, sino que fue mi inspirador, y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo siempre, por su evolución y por cómo me marcó. Tuve el honor de conocerlo hace más de 40 años, y la verdad, cada vez que estoy frente a él, siento que tengo a un gran maestro, a una persona que tiene un currículum enorme, que no voy a repetir, pero que sí, yo les diría, que estamos ante una personalidad, para mí, y tengo la suerte de conocer muchos profesionales de muchos países, pero yo diría que en el campo del management, y concretamente en temas vinculados a la estrategia y liderazgo, y a la vinculación de lo que sería la dinámica empresarial, para mí es un top ten del mundo. Y en habla hispana, obviamente, sube al podio entre los tres principales. Para quienes quieren conocer su profundo currículum, Alberto tiene cerca de 50 libros, realmente su trayectoria profesional es enorme, la cantidad de desarrollos de consultoría que ha hecho, las instituciones por las que pasó, y bueno, simplemente para referirme a dos o tres de sus temas actuales, bueno, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias Económicas, tiene dos doctorados, uno en Ciencias Económicas y el otro en Psicología, por supuesto, carreras de grado como contador público, licenciado de Administración, y una batería de cursos, fundamentalmente en distintas áreas, en el plano internacional, que desde lo lógico, lo sitúan sin lugar a dudas entre las personalidades más importantes del management del mundo. Un lujo poder compartir esta tarde con ustedes, así que Alberto, muchas pero muchas gracias. Sé que podría decir mucho más, si me falta algo, que me falta mucho decirlo vos, pero realmente una vez más quiero agradecerte por siempre estar con nosotros, bueno, en la UBA muchas veces nos hemos visto, pero siempre también has tenido momentos para venir a Lomas, o para, como en este caso, dialogar con nosotros en Lomas. Muchas gracias, Abby. Al contrario, para mí es un gran honor, es un placer, y además ya esto lo hicimos varias veces, me encanta poder ayudarte en ese emprendimiento que tenés en Lomas, que es espectacular, es un modelo imitar universitario y ejecutivo profesional, así que bueno, me encanta estar acá, es un honor para mí. Muchas gracias, Abby. Igualmente para todos nosotros, tenerte a vos. La propuesta es un tema interesantísimo, que tiene que ver precisamente con que Abby, que tiene más de 40 años desarrollando directivos, desarrollando empresarios, nos comente qué es para Abby, cuáles serían aquellos aspectos claves para la formación de directivos, líderes y empresarios. Adelante, Abby. Bueno, dejame que te cuente a la gente primero a qué me dedico, más allá de lo académico, porque si no va a parecer solamente teórico, o si no va a parecer solamente como que lo que te quiero contar en función de esto que querés que charlemos, parezca solamente una investigación y no una cosa extraída de mi actuación, trabajando en las empresas de carne y hueso de todo tipo, de todo nivel de desarrollo, no digo tamaño, los cementerios crecen pero no se desarrollan, y además en tantos países de América Latina, en tantos sectores. Entonces, dejame que resuma que mi trabajo es, vos dijiste por ahí la palabrita dinámica empresarial clave, mi trabajo es ayudar a las empresas a que sus objetivos se transformen en acción, ayudar a las empresas a que sus sueños, sus finalidades últimas se transformen en resultados medibles, controlables, ajustables, porque todo plan está mal y no hay batalla decisiva, no termina nunca, salvo si la empresa se funde, con lo cual tampoco termina nunca por todas las consecuencias que siguen, pero no vayamos a cuando a las empresas les va a dar mal, vamos al esquema optimista, cómo se hace para que las empresas realmente consigan que sus objetivos se transformen en resultados concretos y que esos resultados concretos sean los que permitan vivir en segunda curva, o sea, repensarse, regenerarse, reinventarse para hacerlo mejor, todavía mejor. Eso es lo que nosotros llamamos vivir en segunda curva. Nuestro trabajo es hacer que las empresas que llegaron hasta un determinado nivel de desarrollo gracias a sus estrategias, no a nuestras estrategias, nosotros no generamos la estrategia de la empresa, la absorbemos y en función de lo que absorbemos ayudamos a implementar con metodologías de ejecución, no de formulación, nos ayudamos a hacerlo mejor todavía mejor, o sea, vivir en segunda curva, para poder vivir en tercera curva, para poder vivir en enésima curva. ¿Listo? Capiche, se me fue... No, no, sí, sí, estaba muteado justo para escucharte. Excelente, fue realmente una descripción enorme de lo que hacés, todos sabemos que la ejecución es clave, y bueno, en eso sos un maestro. No, no, lo que pasa es que nos dedicamos todos estos años a este tema, a los problemas de ejecución de la estrategia, porque dimos que es realmente, o era, un vacío muy, muy fuerte, muchas empresas tienen brillantes estrategias formuladas, pero que si no están en la calle, no son estrategias, son un sueño, nada más. Exactamente. O sea, nada más que una expresión de deseo. Bueno, y entonces, yendo a lo que vos llamás formación ejecutiva, o formación directriz, o formación de directores, o formación de niveles altos de las organizaciones, tengan el nivel de desarrollo que tengan y se dediquen a lo que se dediquen, porque esto es cross, esto le pasa absolutamente a todos, por eso es lo bueno de que esto puede ser un modelo normativo. Nos parecen, nos parece que hay que tener en cuenta siete cosas. Estas siete cosas surgieron de mucho trabajo con mi equipo, tanto mi equipo profesional del estudio, de la AVI Associates, como de mi equipo de la Universidad de Buenos Aires, y con la ayuda de grandes ejecutivos, qué sé yo, Paulo Echeverry, de Siegfried, gerente general para toda la región de Siegfried, que es laboratorio Remmers en Colombia, Centroamérica, Islas del Caribe, Venezuela, etcétera, con Pablo Plá, con, bueno, con Marcelo Ciano de Arcor, ejecutivos realmente admirables que son modelos imitados. O sea, esto surgió de ese de Aikiri, de ver en la práctica lo que concluimos como conceptos y después ver, probar los conceptos de vuelta en la práctica. ¿Me explico? Excelente, clarísimo, y las personas que nombrás de un nivel extraordinario, así que, bueno, realmente estamos ansiosos, yo conozco parte de lo que vas a decir, así que ya me pongo más que ansioso para volverlo a escuchar. Pero te quiero nombrar no solamente empresas monstruos como es enormes, sino te quiero nombrar a gente como, por ejemplo, Los Gartner de Bolsa Plus, que es una compañía de fabricación de material de packaging de emisiones, te quiero nombrar, por ejemplo, a a Rogero, a Marta Rogero, que es una empresa absolutamente familiar argentina, dedicada a servir al canal de farmacias y perfumerías con artículos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pelo, cosas de, 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 por ejemplo, de villas, vinchas, marroquinería, todo, todo una línea, o sea, te quiero mostrar una empresa que está Pyme, no es Pyme, correcto, no es Pyme, está Pyme, hay empresas enormes que de acá están micro y son especialmente las que no se dan cuenta que la clave fundamental es la humildad y entonces se creen enormes y sus números unos no son líderes sino que son faraones. O sea, quería nombrar dos empresas argentinas así o quiero nombrarte por ejemplo, no solamente Arcor sino por ejemplo Aguiar que es el distribuidor oficial de Arcor en resistencia como ven me estoy re-argentinizando después de tantos años de estar viviendo en los aviones recorriendo países de todo tipo estoy muy contento porque me estoy re-argentinizando a pesar de que seguimos trabajando en toda América Latina pero le estoy dando mucha bolilla a creo que es mi deber a esta altura del partido ayudar a las empresas que están en pleno proceso de desarrollo especialmente en Argentina en este momento absolutamente gravísimo que estamos viviendo desde el punto de vista no solamente macroeconómico sino mesoeconómico y microeconómico te destaco lo de meso porque después vamos a hablar de eso. Sí, me parece excelente hacer esa distinción que realmente salvo vos en la Argentina no la hace nadie es muy importante lo que destacás de lo mesoeconómico que realmente tal vez no mucha gente habla incluso en el mundo tal vez Porter en su momento y no muchos más yo ese tema desarrollado como lo ves vos se lo vi a Porter y a vos y Porter lo trabaja bien viste en la ventaja competitiva de las naciones y vos ya de aquella época hablás de eso tengo el honor de ser bastante amigo de Porter y tenemos varias historias juntos pero no importa lo sé lo sé y recuerdo cuando nos compartías casi manuscrito de lo que estaba escribiendo Porter y vos con mucha profesionalidad y respeto introducías algunas versiones que hasta Miguel Michael dijo es correcto sí bueno no importa siete cosas la primera es mala la primera es mala porque es mala para por lo que veo especialmente en Argentina y no tanto en América Latina el primer punto que nos importa el desarrollo directivo según lo que vos me contaste que querés que esta charla focalice exacto y el primer punto especialmente en Argentina y no en América Latina tanto es te hago la pregunta ¿por qué el número uno de la mayoría de las empresas tiene el prurito de no aparecer en las actividades pre-pandemia imaginate abierto imaginate algún congreso en alguno de los hoteles más importantes por ejemplo de Buenos Aires o de cualquier lugar de Argentina estamos hablando de Argentina el prurito de que si no es un speaker un keynote speaker un conferencista clave internacional de esos que cobran seis ceros por venir y vienen no en un citation vienen en un 777 propio sino no van ¿cómo saben que vos Gabriel Vázquez de la Universidad Nacional de Loma de Zamora o que para no nombrarme a mí qué sé yo Héctor Feinstein de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ¿cómo pueden saber si no les va a servir lo que van a hablar? ¿por qué no van? con lo cual me lleva al segundo punto me tiene muy preocupado es que es muy importante lo que decís vos tal vez hay falta de humildad ¿no? este primer punto es que van solamente a aquellos lugares to see and to be seen como dicen los americanos a mirar a otros y a ser vistos por los demás a mí me parece que a mí me parece una realmente una irresponsabilidad de no saber de qué de qué se están perdiendo especialmente con los que chapoteamos el barro acá como ellos no los que llegamos con un 777 sin saber qué quiere decir ojo de agua Santiago del Estero no te dije no te dije Santa Fica Lago claro ok ni la city que no quiero ni pensar porque ya me imagino el debole que debe haber pero bueno este con lo cual me lleva al segundo punto porque esto este segundo punto es esta patología o estas son patologías que yo llamo blindaje cognitivo pero este blindaje cognitivo no es un tema como el que hablamos en el primer punto sino que es un poco más grave para muchas empresas muchas empresas supuestamente tienen definido sobre cada tema supuestamente tienen definido para cada tema que hay que saber o que hay que ser o que hay que tener para manejar una compañía de home office y es una empresa internacional o sea de la central mundial que de en 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 Tokio en en Nueva York o en París supuestamente tienen todo armado lo que hay que saber lo que hay que tener y lo que hay que ser porque esto incluye los valores las virtudes pero esto produce un tremendo blindaje cognitivo la incapacidad de desaprender la incapacidad de desafiar paradigmas y uno de los desarrollos fundamentales directivos clave es el pensamiento crítico es la capacidad de desafiar los propios paradigmas especialmente si tenés éxito si sos una empresa ni hablar un unicornio si sos realmente una empresa de empresas sublimes tenés la obligación de no estar blindada cognitivamente de no hacer que tu gente piense que hay una única verdad que la que inventó tu home office o que la inventaste acá y si es una multilatina con centro en Argentina peor la inventaste acá y esto lo viví estuve 10 años en una empresa como del nivel espectacular que es realmente extraño como Deloitte me fui en el 2014 tuve como 10 casi 10 años pero para mí fue muy importante pero ahora desde el punto de vista más artesanal mío con mi equipo con mi banda de hermanos como decimos nosotros lo seguimos comprobando blindaje cognitivo número 2 romper el blindaje cognitivo número 1 cuidado anda a escuchar que puede ser que aprendas de cualquiera se aprende de cualquiera charla un día con un cartonero se aprende de cualquiera y se aprenden cosas que no vas a aprender con tus pares nunca jamás en la vida número 2 cuidado con el blindaje cognitivo porque te hace esa contractura de la plasticidad mental que te impide el pensamiento crítico y entonces solamente vas a ver lo que crees vas a ver lo que crees no es ver para creer es creer para ver o sea lo que vos crees es lo que ves y eso es gravísimo desde el punto de vista directivo no te quiero decir en un mundo de alta complejidad y turbulencia porque entramos en el lenguaje tradicional y la gente nos va a pagar el zoom pero extremadamente clave lo que decís porque es como que quien se niega a escuchar vive encapsulado en su propio paradigma y eso lo lleva a una burbuja que un día le estalla y se rompe todo claro y entonces vamos a las tres que siguen dijimos dos que son bueno entonces qué entonces la tercera primera y fundamental o sea la tercera dijimos cuidado andá a ver que hay no te escondas está bien eso es lo máximo pero andá un día si te aburriste vas segundo blindaje cognitivo cuidado con lo que te viene definido porque ya escúchame mandamientos están las dos tablas en el SINAI las empresas no generan mandamientos pueden generar sugerencias pero no biblias bueno pero entonces vamos a ver qué qué entonces qué entonces tu rol fundamental señor directivo es definir el hacia dónde uno número dos integrar a tu compañía horizontal y verticalmente para lograr ese hacia dónde número tres no verte como un conductor como un gerente sino como un líder que es totalmente diferente pero vamos al uno o sea el tres de nuestro listado de siete estoy haciendo mucho lío no está perfecto adelante está bueno que los vayas nombrando para que la gente pueda seguir qué es el hacia dónde qué significa el hacia dónde significa el para qué no el por qué haces lo que haces significa el para qué haces lo que haces para qué tenés esta cartera de productos en tu portafolio de servicios esta cartera de strategic business units unidades estratégicas de negocios cuál es tu finalidad última y acá hay tres alternativas para nuestro modelo para nuestra forma de pensar para todo lo que estamos viendo en las empresas especialmente con líderes como los que te nombré está la finalidad última tradicional sin la cual no sos una empresa que es crear valor económico o el edita o el ROI el retorno sobre la inversión o lo que vos quieras en términos económicos financieros si querés qué es lo tradicional eso tenés que tenés que buscarlo no es optativo como digo siempre es una restricción ontológica es una razón de ser empresa si no buscas eso no sos empresa pero aparece lo de la responsabilidad social empresaria que a mí no me gusta decir responsabilidad social empresaria me gustó en un momento más compromiso social empresario pero y esto hablando hablando con respecto a Porter porque esto es de él y lo estuvimos hablando con él en una reunión inolvidable hace bueno en el 2014 fue quien sabe la última vez que fui a Brasil a San Pablo siendo del hoy y entonces él presentó su modelo de iniciativa social empresaria me gusta más pero en definitiva es el triple balance el económico el social el ambiental chocolate por la noticia pero hay que hacerlo pero nosotros decimos el sextuple balance en el hacia dónde como finalidad última perdón lo económico lo social lo ambiental lo público como digo siempre Arcor o Siegfried en Colombia o en cualquier lugar o Rogero o Bolsa Plast o lo que vos quieras la empresa que se te atoje Apple es una persona jurídica y por lo tanto tiene obligaciones públicas por ejemplo lo trivial pagar impuestos pagar cargas sociales pagar sueldos económico social ambiental público ético y acá tiene que ver todo lo que tiene que ver con compliance con moral con transparencia ojo Gabi económico social ambiental público ético y emocional que es todos estamos hablando de la rotación de la gente joven que la gente joven ya no le importa que entra una nueva posición en una nueva compañía especialmente high-tech de alta tecnología y entran y igual dejan encendido el radar para ver a dónde pueden ir para conseguir algo mejor que quien sabe no es por guita quien sabe es para poder desarrollarse más con el desafío de los cambios infernales de la transformación digital etc internet of things big data todo lo que tiene que ver con business intelligence analytics todo lo nuevo y por ahí no es por guita lo hacen quien sabe cambian y cambian y cambian para desarrollarse más pero entonces lo emocional quiere decir que estás desarrollando a la gente más capaz y se te va y entonces acá nosotros tenemos una cosa que parece medio medio qué sé yo medio teórica medio mística y mítica es una frase que me encanta que es desarrollar a tu gente como para que pueda conseguir un laburo mejor pero cuidarla para que no se vaya porque vos le das el laburo mejor y entonces puede ser que tengas rotación y no podemos culpar a la gente en general joven cuidado porque hay gente bastante madura madura sacarlo no me gusta el término bastante idosa como dicen en portugués adulta grande que igual son así porque tienen posibilidades dado su expertise y su experiencia poder pretender estar en empresas mejores y más ahora que se viene el tema de los directorios profesionales un tema lindísimo que me encanta ser director profesional de una compañía va a ser un desafío muy importante para la gente especialmente como nosotros que tuvimos todas las experiencias que tuvimos gracias un día tocamos ese tema porque a mí también me encanta todo lo que es el gobierno de las organizaciones me parece excelente por eso eso es gobernanza esto es fundamental y esto se viene fuerte pero bueno eso sería el azadón del sextuple balance repitamos económico social ambiental público ético y emocional pero después ahora viene el tema de la implementación y esta es nuestra especialidad esta es nuestra expertise esta es nuestra clave acá la cosa es cómo integrás verticalmente las áreas tradicionales funcionales pero además horizontalmente esas áreas funcionales de forma tal de poder lograr los objetivos o sea el logro de los objetivos depende de la integración horizontal y vertical y diagonal no te quiero complicar no pero está bárbaro está bárbaro bueno pero esto es lo que nosotros le metemos con todo integrar 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 con dos o tres no más metodologías potentes que aplicamos en todos lados en donde se produce un milagro realmente en poco tiempo de cómo la gente para mejorar su propia tarea le requiere al otro áreas de mejora que el otro requiere de otro para poder mejor toda una cosa de realmente está trabajando en en red pero pero con metodología porque cuidado porque hablar de de recuperar la red puede ser mucho violín y mandolina pero hay que tener metodología bien dura interfuncional interfuncional no solamente con todo respeto del mundo de un área en particular cualquiera que sea no es solo finanzas no es solo recursos humanos no me gusta decir recursos humanos nosotros decimos integración grupal y desarrollo individual no solo marketing no solo IT no solo producción esto es una mirada muy de management dura también no solamente la cosa de 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 las actitudes sino de las actitudes técnicas pero también es de las actitudes y es de es del clima interno todo lo que vos quieras pero también es de la cosa dura no lo estoy despreciando el otro pero también no me alcanza con que nos llevemos bien y que entonces hagamos una ronda catonga y bailemos el arroz con leche dándonos besitos y piquitos esto es actuar en las tareas y mucha 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 preocupación por management by processes gestión por procesos o sea gestión para eliminar compartimentos estancos basta de hablar del tema este de la integración para la implementación con lo cual quiero llegar al punto cinco dijimos deseo venite a las reuniones aunque sea un argentino capaz que hay cosas que no viste número dos rompe el blindaje cognitivo rompelo aunque te digan esto es lo que hay que pensar y bueno mandate una pensadita lateral número tres definí clarito el hacia dónde teniendo en cuenta lo de la finalidad última número cuatro integración vertical y horizontal número cinco ojo conducción o liderazgo no lo dije mal conducción y liderazgo ya sabemos no quiero ni un minuto perder hacer perder tiempo a la gente con esto porque todo el mundo lo sabe conducir o gerenciar es que te nombran de arriba para abajo autoridad para responsabilidad por y accountability milagrosamente la palabra accountability no tiene traducción milagrosamente que raro nada menos que accountability porque son tres cosas responsabilidad o sea autoridad para responsabilidad por la responsabilidad no se delega exacto el sector público tampoco la responsabilidad no se delega pero además accountability que es dar cuentas por a a quién son tres cosas pero eso es de arriba para abajo y liderazgo de abajo para arriba no quiero perder ni un minuto porque todo el mundo lo sabe el liderazgo está buenísimo que lo digas está muy bien que lo digas porque hay gente que te lleva sorpresa el liderazgo te lo confiere tu gente no tus jefes y ahí eso ya lo dijimos cien veces hasta en lomas las tres formas de liderar por el ejemplo por el ejemplo y por el ejemplo ya me lo escucharon mil veces todo lo que tiene que ver con que el líder nace o se hace y nosotros decimos el líder nace y se hace pero otro día hablamos de liderazgo hoy no con lo cual llegamos al punto sexto que es lo que vos destacaste cuando empezamos de los tres niveles la macroeconomía que está todo el mundo pensando en la macroeconomía la microeconomía que en definitiva es la gestión empresarial pero en el medio está la mesoeconomía y las empresas se tienen que pensar como que son parte de un fenómeno de un emergente mesoeconómico que tiene que ver con las cadenas de valor y los clusters y yo quiero romper bueno no quiero decir más palabras yo quiero realmente por dios quiero que quiero poder hablar en cualquier lado señores piensen en clusters piensen en que son parte de un cluster por ejemplo que se yo uno que nos divierte a vos y a mí mucho el cluster vitivinícola que no es son todas las bodegas todos los viñedos todas las wines of argentina fundación exportar el INTI el INTA las escuelas de sommelier las escuelas de gastronomía de chefs las universidades los institutos de investigación científica de todo tipo que se pueda sacar algo por ejemplo que tenga que ver con bromatología por dios pensarse en clusters sos parte de un cluster por lo menos y si no te das cuenta como pueden ser los impactos de todo el cluster en tu empresa ya sea fuertes median moderados o débiles aunque sea débiles tenés miopía estratégica tu empresa por ahí tenés un poco de visión un poco más sistémica y pensás en tres o cuatro proveedores para atrás proveedor proveedor del proveedor o dos o tres hasta para adelante distribuidores o canales ya sea business to business o business to consumer o business to trade o sea empresa 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 consumidor o empresa canal esto me gustaría marcarlo porque la gente esto no se da cuenta que hay una tercera hace más corda que te cuente de esto hasta llegar al consumidor o al usuario final no 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 alcanza el cluster entero porque un proveedor tuyo forma parte de cadenas de valor por ejemplo en el vitivinícola un proveedor tuyo de botellas forma parte de la cadena de valor del vidrio y forma parte de la cadena de valor del corcho y forma parte de la cadena de valor del aluminio no sé si es aluminio la cosa para tapar el corcho y forma parte de la cadena de valor de los cajones de cartón o de los cajones de lo que fuera o sea cuidado porque es mucho más complejo el sistema imaginate si estás en el sistema de salud como por ejemplo mi ídolo uno de los tres ídolos que te nombré Pablo Echeverri en el sistema de salud porque conduce una empresa farmacéutica una empresa farmacéutica no se puede pensar solamente en el mundo de las de para atrás de los principios activos de las moléculas para adelante de la farmacia y del médico y del paciente es mucho más abarcativo estás pensando así o tenés miopía estratégica esto es lo mesoeconómico y esto quiero empezar a meterme por cuando que me llame no sé quién que me llamen quiero hablar de clusters en todos lados públicamente este este es el chiflado que está pensando todo el día en los clusters escribí libros qué sé yo a ver esperate acá tengo uno mirá esto liderando en el infierno ¿qué dice ahí abajo? sí 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 la competitividad de las empresas cluster y ciudades y me acuerdo yo lo tengo ese libro me acuerdo cuando vos lo hablabas ¿sabés de cuándo es este libro y no me dan bola por favor? eso debe ser fin década del 90 no me dejes como un viejo choto ah vos sos joven 2003 ¿viste ahí? claro ¿de dónde me llamaron para hablar de esto? sí, sí pero yo te lo escuché a vos vos escribiste eso pero en la década del 90 ya era una una temática que vos desarrollabas y sobre todo para integrar economías regionales y para que los gobiernos tomen conciencia de eso distintos gobiernos nacionales provinciales municipales y los países ¿no? trabajamos con clusters ojo trabajamos con clusters gracias a Pedro Gómez Centurión otro genio absoluto argentino sanjuanino que vive hace dos mil años en Ecuador y que empezamos él me contrató cuando era gerente general de un banco pero después trabajamos en Ecuador con los clusters del cerámico del acero bueno de la madera qué sé yo y después en otros lugares por ejemplo República Dominicana tiene un excelente tenía no sé si lo tendrá todavía un excelente este área de Consejo Nacional de Competitividad que reporta directamente a la presidencia y que es fundamentalmente los clusters sí esto es Porter pero es Porter el que lo recuperó de la de la de la economía recontra clásica de los distritos y de hasta los Hansas ¿te acordás de Historia 1? cuando damos Historia 1 en la facultad ¿existirá esa materia todavía? ahí ya cuando yo Historia 1 yo lo di cuando tenía 20 años y ya hablaba de 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 y bueno y acá la ciudad está trabajando bastante en clusters pero es mucho más lo que hay que hacer acá en la ciudad de Buenos Aires realmente sí se están moviendo fuerte con el tema de los clusters pero hay mucho más que se puede hacer pero además los clusters en un momento se pensaron como lugares geográficos pero ahora con lo digital un cluster es global claro un proveedor puede estar en 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 Singapur y el proveedor de ese proveedor puede estar en este en Salta ¿sí? exactamente sí, sí, sí oí el potencial y voy a terminar porque ya deberás estar harto de escucharme no esto es magnífico no me canso nunca de escuchar el punto 7 es el respeto y respeto por tu gente el punto 7 es si hay un solo consejo yo doy dos consejos no doy consejos nosotros aplicamos metodología en estrategia no se puede dar consejos si ves un consultor en estrategia pegarle un tiro no, no quiero ser agresivo porque ahora con el tema de por favor pero no le creas por lo menos era una piña aunque sea yo no puedo saber de de qué sé yo de analgésicos más que eh Pablo Ucheverry eh de inyectables más que Hans eh Fishburne también de Colombia eh de 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 packaging más que Federico Gartner o o Mariana su hermana o su gente maravillosa Roque este Cristian Andrea qué sé yo me encanta la gente eh pero si doy consejos en dos cosas doy dos consejos uno diferenciate o soboleta diferenciate no es marketing no solo ventaja competitiva sino también capacidad distintiva lo digo siempre discúlpenme pero no solamente capacidad distintiva y ventaja competitiva sino también barreras de protección para que no te las imita tan rápido tan fuerte tan barato y tan antes de que tengas la capacidad de crear otra ni ventaja competitiva o sea capacidad distintiva internas arcores sublime en logística capilar ventajas competitivas externas yo soy un fanático chiflado por 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 iPhone porque me gusta mucho más que las demás marcas te digo te digo algo porque saca mejores fotos por ejemplo de la demanda y barreras de protección para que no imiten ni la capacidad distintiva ni la ventaja competitiva pero el consejo entonces los dos consejos son diferenciate ventaja competitiva capacidad distintiva barrera de protección y número dos mejor dicho número uno y número dos diferenciate número uno respeto y restricto por tu gente jamás permitas nada que pueda quebrar la autoestima de nadie de tu gente quebrar el autorrespeto cada vez que veas a alguien que trabaja con vos imaginate que tiene colgando un cartelito que dice hacerme sentir importante y esto me lo enseñó Pedro Gómez Centurión pero ahora lo veo con tipos como Pablo Echeverri como Pablo uno es Paulo y el otro es Pablo de San Miguel la 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 empresa de Cítricos este o lo veo como con 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 gente como como Hans Fishburne Fishburne o con Federico Gartner o con Marta Rogero o con Nadia Rogero cuando vean que los estamos nombrando les va a encantar qué lindo qué lindo les va a encantar les va a encantar Roque te estoy nombrando porque te lo mereces muy lindo la gente en definitiva las organizaciones son las personas por eso me pareció que vos cierras con este punto es algo extraordinario porque a veces hay algunos que se lo olvidan las organizaciones son una yo te conté la la anécdota mía de cuando yo era chiquitito y estaba estudiando en en California con Ford sí pero contala porque eso es otro video así que contala contala pero muy rápido en ese momento qué sé yo yo estaba recién recibido licenciado de administración estaba estudiando en California y y bueno y el el profesor en esa época se llamaba Human Resources la materia recursos humanos nos cita para ir a no sabíamos dónde lo digo rápido porque muchos me lo escucharon muchos mis alumnos de la UBA lo saben de memoria mejor que yo bueno la cuestión es que fuimos de noche todo apagado ruta carretera hasta una planta que ahora no me acuerdo cómo se llama que nos damos cuenta que no sabíamos que íbamos a ir en una planta de Ford te la cuento rápido el teacher nos hace bajar del ómnibus éramos como 70 vamos hasta el centro de la nave todo en penumbras algunas lucecitas no había nadie y entonces el tipo con esto termino el profesor nos dice no people no Ford no hay gente no hay Ford gracias por invitarme profesor la verdad que yo no no soy profesor yo soy un eterno alumno y una persona que agradece mucho en la vida y una de las cosas que voy a agradecer es haberte encontrado hace 40 años o un poquito más y haber podido aprender un poquitito de lo mucho que sabés y el regalo que nos hace siempre de brindarte ¿no? así que realmente sabés que te queremos mucho sabés que te quiero mucho no solo yo sino mi familia mis hijas una cursó en una cátedra con vos la otra cursó en una cátedra tuya pero que justamente vos creo que por razones de viaje no estabas en ese momento así que en la familia vas que bueno mi esposa te conoce hace muchísimo tiempo así que me queda agradecerte darle un saludo a Claudia realmente extraordinario y bueno como siempre Abby que se repita o sea a lo mejor hacemos otra por allá por octubre si vos podés sé que tenés muchos compromisos y bueno no necesitas invitación vos sos obviamente que sos tu casa de la uva pero Lomas también es es tu casa de veraneo para llamarlo así cuando vos decís eso de aprender de ser un aprendiz hay una canción de Betania yo tengo mucho vínculo con Brasil voy mucho a Brasil trabajé mucho con Brasil hay una canción de Betania que un día te la voy a mandar que dice en portugués a belleza de ser un eterno aprendiz la belleza de ser un eterno aprendiz el que no es así es boleta blindaje cognitivo exactamente la palabra clave es humildad el otro día sentí me parece que estaban citando algo que está yo no lo vi porque pese a haber estado en Oxford no lo vi yo pero citaban algo así como que decía que digamos vivas hoy como el último día pero estudies como para toda la vida ¿no? digamos no me acuerdo la cita exacta pero era así viví hoy como si fuera el último día pero estudiá como si tuvieras una vida muy larga ¿no? y esto de alguna manera está graficando lo que vos decís del aprendizaje estas frases así a mí me encantan estas frases el otro día escuché una que me volvió loco y que la adopté y con eso la cortamos si querés no sos vos vos mandás no quiero que me aplaudan por lo que hice quiero que me aplaudan por lo que voy a hacer qué bueno qué bueno qué linda qué linda Abby qué linda qué linda qué linda Abby como siempre cerrá vos con lo que quieras porque sé que va a ser extraordinario poné vos el punto final cuando quieras y como quieras no, nada seguramente gracias no hay nada que decir hay mucha gente a la que tengo que agradecer nada de lo que conseguí y lo conseguí solito nada nada especialmente todo el apoyo que tuve de Claudia toda mi vida ya sabés no es mi esposa mi mujer es mi mi compinche mi compañera mi cómplice algo así como las alas que sustentan tu vuelo ¿no? el viento que sustentan mis alas the wind beneath my wings adiós señor muchas gracias Abby eternamente agradecido en lo personal y también en nombre de nuestra facultad muchas gracias por estar presente con nosotros siempre y en este año tan particular de los 50 años te queremos mucho vos mereces que te quieran chau 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 yo a ustedes un beso grande saludos a tu mujer igualmente un beso a Claudia chau gracias chau chau chau